¿Qué es la frasiología? No es una descripción geográfica, ni es una descripción física, sino es una descripción poética o literaria del dominio de los amorreos sobre la tierra de Canaán. Adicionalmente, en los Estados Unidos ha habido, desde hace más de 100 años, gente que apuesta a que nadie los va a poder convencer de que la tierra es redonda, es esférica. En este caso, la tierra no es redonda, es esférica. Estos amiguitos están haciendo un refrito de este problema, pero algunos de ellos son personas muy respetables, que tienen conocimientos muy interesantes, no decir bastos, sobre la Biblia. Pero han decaído en este tipo de discusiones totalmente barbáricas e inoportunas al respecto. Sin embargo, el problema es muy interesante. Tendría que ir al espacio para dar medio cuenta de esto, la tierra nos parece plana, siempre ha sido así, como una carpeta. Pero la misma Biblia dice que no. Es decir, las nubes retienen agua, como dice el libro de Job, y la retienen en contra de la gravedad. Para los antiguos, el fenómeno de la caída de los cuerpos era muy relevante. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en charlas que no valen la pena? Es decir, la tierra es una masa, ¿verdad? Hay muchos cuerpos celestes que no son esféricos. Pero la tierra no es un asteroide, por supuesto. Si fuera plana, en algún caso como un disco, etc., tendría que ser un asteroide, no sería un planeta. Y no sé, podría sustentar la vida físicamente con ese tipo de cuerpos. Y da la presencia de la gravedad, la cual afirma la Biblia que es una fuerza. Algunos evangelistas, si religiosos, evangélicos, consideran que esta postura de la tierra plana está relacionada con el ocultismo. Yo no estoy a favor del ocultismo, por muchas razones que alguna vez voy a mostrar acá. Estas personas que proponen o están proponiendo la tierra plana han hecho muchísimo dinero con videos y una cantidad de cosas sobre los gigantes, los nefilim, etc. Son la contrapropuesta de los ancian aliens. Muy interesante toda esta palabrería, pero no le ponemos mucho interés. Lo que nosotros estamos buscando es la esencia de la Biblia. Y tenemos que sacar todas estas cosas ahí. Porque estas cosas se hablan, fundamentándose en la Biblia. Tendríamos que ver la Biblia de una manera religiosa, dogmática. No, no podemos porque no somos religiosos. Es decir, los religiosos usan la Biblia como una fuente religiosa. Pero nosotros que queremos conocer a Dios, buscamos la Biblia como una fuente de saber. Y sabemos que la Biblia, pues, no la podemos discutir solo así. No la podemos discutir. La Biblia es clara, es exacta. Y los que se maniatan con las palabras de la Biblia son aquellos que quieren sacar provecho de la Biblia. Quieren hacer negocio con las cosas que la Biblia contiene. Tengan cuidado.